No, 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 no. ¿Tú contra mí? ¡Yas! Pero no lloras, güey. Luego no sabes jugar y te van, dame tanto con mi mapa y caminarte ahí en mi mapa, güey, en mi territorio. ¡Vámonos! Mira, esa rosa va para ti, güey, para tu funeral, güey. ¡Tres, dos, uno, ¡FRAW! esta al inferno esta al inferno le manchamos dinero? si te ocupamos un metro si limpecillo te da 130 pesos si te compras al fin y antes al fin y hace al fin al fin jajaja se cayo esa cosa si mañana vamos ya va a caer el combo toda la cosa wey vamos su casa eh? porque no te dio? wey no nos vamos en el punto vamos vamos la segunda de la primera vamos no loco no loco no loco player 2 wins 3 2 1 no loco 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 ha no loco no loco ¡Shhh! 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 ¡No lo voy a poner wey! ¡Es que no mierda de rana de rana! ¡Neta wey! ¡Cómo! ¡Y es que no te pases de lanza wey! ¡Ni GG te voy a hacer wey! ¡Shh! ¡Shh! ah blando ah y caza A su casa Es estúpido wea Uy, ya se pusieron una bala we Ya se, ya se empece a igualar esto we ¡Adiós! Se pone intensa Ya lo tienes ¡Adiós! 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 ¡Wey! ¡Eh! ¡Me dio un lagazo we! ¡Me dio un lagazo! ¡Te lo juro! 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 ¡Wey! ¡Uy! ¡Arriba y arriba y arriba! Para bailar la bamba se necesitan violarme al Geven ¡Oh! ¡Haz! ¡Parece! ¡Bien! 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 Ya. Una vez me has tocado nomás que... Ah ya no va. No, 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 no. No, no, no. Si estoy ahí, no. Para los tapéguos, no, no. Final Round. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquil. Co-cho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!